Hola a todos, hoy vamos a hacer unas deliciosas trufas de chocolate con solo dos ingredientes Ya veréis que fácil y sencillo es Recordad suscribiros a mi canal para estar atento a todas las recetas que os compartimos A continuación tendréis los ingredientes y la forma de preparación Importante que el cacao sea 100% puro, si no, no os va a salir esta receta También tendréis todo escrito en la cajita de descripción del vídeo Gracias por ver el 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 vídeo